Que cosa es hermano que tiene la vida Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo Y se fue Que cosa es hermano que tiene la vida Desde aquella noche la empecé a querer Cuántos sacrificios hice por olvidarla En cuántos fandallos mi vida perdí Quién hubiera dicho que por su cariño Diera tantos dudos como los que vi He tirado la vida por los cafetinos Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo el grupo y al quedarme a solos He llorado hermano como una mujer Dos años enteros la tuve a mi lado Y nunca ni en sueños quererla pensé Quién iba a decirme que loco y un día La vida daría por verla otra vez Que cosa es hermano que tiene la vida Si somos muy flojos entrando a querer Cuántos sacrificios hice por olvidarla En cuántos fandallos mi vida perdí Quién hubiera dicho que por su cariño Diera tantos dudos como los que vi He tirado la vida por los cafetinos Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo el grupo y al quedarme a solos He llorado hermano como una mujer He llorado hermano como una mujer